En el Meta, dos personas se encontraban desaparecidas en el río Acacías. Vamos con nuestro colaborador Jimmy de Jesús Medina, que nos tiene todos los detalles de la búsqueda. Jimmy, buenas tardes y cuéntenos qué se sabe de estas personas. Adelante. ¿Qué tal, gentiles televidentes? Saludos especiales. Felicísimo. Esta es la noticia. Nos acompaña el señor coronel Jorge Díaz, comandante de defensa civil en el departamento del Meta. Señor coronel, bienvenido a Cable de Noticias. Fue localizado un cuerpo de una mayor de 62 años que se había desaparecido en aguas del río Acacías el día de ayer. ¿Nos puede dar mayor información al respecto? Sí, en la tarde de ayer, la defensa civil del municipio de Acacías recibe un llamado de socorro, donde una pareja en su finca de propiedad de ellos, exactamente en Cañohondo, que es un afluente del río Acacías, salieron a pescar. Una vez, después de haber pasado cinco horas, la familia se da cuenta de no regreso. La pareja informan al organismo de socorro y 24 horas después fue hallado el cuerpo sin vida de Ana Rita, de 62 años de edad, quien era la pareja del señor que en estos momentos está desaparecido. En el día de mañana esperamos realizar y retomar las labores de una operación de búsqueda y rescate ya planeada y organizada para dar con el cuerpo sin vida del esposo que actualmente está desaparecido. Muchas gracias, coronel. Que Dios los bendiga. Feliz tarde. Bueno, gentiles televidentes, esta es la información desde Villavicencio, la capital del departamento de Meta. Les informó para Cable Noticias, 24 horas de información, Jimmy de Jesús Medina Branco.